Por unas pupilas claras que entre muchos sables quiera relucir Y esa risa que escondía no sé qué secreto y era para mí Cuando altivo se marchó entre gritos de algo así Me dolió un presentimiento al verlo partir Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad Le llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente está Que le llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa le aleja de su género Solo sé que el viento va Julleteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos Cuando le conducen camino a Tiltil Dicen que era como un rayo Cuando galopaba sobre su corsé Y que al paso del jinete Todos le decían por nombre Manuel Yo no sé si volveré A verle libre y gentil Solo sé que sonreía Camino a Tiltil Camino a Tiltil Camino a Tiltil Camino a Tiltil